Hola, yo soy Loli y en este video realizaré un portacelular de sandía. Para esta idea vamos a necesitar dos CDs, la cual una de ellas cortaremos así como vemos en el video. Ahora forraremos con goma eva color rojo, esto lo haremos de ambos lados. Ahora tomaremos como moldes nuestros CDs ya forrados y marcaremos sobre goma eva verde. Ahora marcaremos un círculo más pequeño. Recortamos y nos quedará de esta manera. Esto lo vamos a realizar de ambos lados y antes de pegarlo lo vamos a difuminar con un acrílico color verde un poco más oscuro del color de la goma eva. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora tomando la medida de la goma eva color verde vamos a marcar el círculo en goma eva color blanco y realizaremos un círculo más pequeño. ¡Gracias! 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 color rojo y ésta va a ser para forrar todo nuestro borde de ambas partes y acá ya lo tenemos pegado y ahora vamos a recortar dos círculos en goma eva color negro y dos en color blanco estos serán para los ojitos y le vamos a dibujar la boca con un fibrón indeleble color negro también con el fibrón le vamos a dibujar las semillitas y y y y y y con el rotulador en forma de corazones vamos a realizar dos corazoncitos en goma eva color rosa de brillos y estos serán para las mejillas y y ahora pegaremos a la base y y ahora recortaremos dos tiritas en goma eva color rojo esta las enrollaremos y pegaremos a nuestra base y 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